Guarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está Olvidarás mis quereres Que al cabo apague los pies Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré con una Catrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un preté Pero donde hay colorete No ha de haber formalidad Tus arrojas, las mejillas Las espaldas A las rodillas Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Me da besos De a montones Adorosos Mardelones Que a veces me hacían llorar Y ella también a veces llora Y al llorar se decolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí Ahora sí Mi cualquiera Escuches A este ranchero Que viene de Michoacán Porque en amores Hay muchos Porque en amores hay muchos A ella sí la quise un poco Y ella no me quiso más de mi corazón Y ella no me quiso más De la Marca En amores hay muchos Gracias.